Café Donnery o Donnery Coffee Shop está escondido, está en un lugar que se llama Callejón Seco, sobre lo que se conoce como Altoquiel. Bueno, no se pierdan también la entrevista con el dueño de Coffee Shop Donnery, Gabriel Castillo, y va a estar hablando todo acerca de este lugar. A 1.650 metros sobre el nivel del mar y estamos específicamente en un área que se llama Callejón Seco, así que mira, aparte tenemos los turos de café que demoran aproximadamente dos horas donde vemos lo que es la producción, el proceso y finalizamos aquí con una pequeña degustación. Inclusive han visto pumas y panteras en estas áreas y también tenemos el famoso geisha que cortamos a Inglaterra, pero en particular el árbol se llama guapurú y la fruta se llama yabuticaba. Así que ya saben cuando estén en boquete y quieran visitar un lugar completamente distinto a una excelente altura, me dijiste que 1.650, una tacita de café, de café geisha, cafetalera Donnery. Así que ya saben.